En la pista del lote número 84, el lote número 84 es un macho de levante, macho de levante que pesó 100 kilos llegó de Otanche, la base son 6 mil pesos, fue pesado a las 11 y 41 de la mañana, 11 y 41 de la mañana a la hora del pesaje